Muy buenas tardes mi gente, llegó la hora. Te comento que este miércoles 2 de diciembre se inauguró el dispensario médico en el DIF municipal, en donde las personas podrán adquirir medicamentos básicos a muy bajo costo. La licenciada Zaydaide Yanjo Enríquez, presidenta del DIF municipal, comentó al respecto. Claro que sí, bueno por fin pudimos lograr ya que la farmacia o el dispensario médico se pudiera abrir al público, a toda la gente que viene al DIF, a la necesidad de la sociedad duxepecana. Y eso es lo más importante, un logro más del DIF que para nosotros es muy orgulloso y nos sentimos muy contentos. Dijo que el dispensario médico se encuentra ubicado en el interior del DIF duxepec y servirá de mucho a las personas de escasos recursos de la ciudad y funcionará de la siguiente manera. Para empezar sí, por lo pronto sí tenemos pensado darle a toda la gente que llega al DIF a una consulta, porque ustedes saben que nosotros tenemos medicamentos que nos obsequian y que esos son los que podemos obsequiar, pero los medicamentos que tenemos de patente son los que vamos a vender a muy, muy bajo costo. Los medicamentos que se proporcionarán son aquellos comunes o básicos y reiteró que no venderán medicamentos controlados. Serán los doctores y pediatras del DIF quienes deben extender la receta para así solicitar el respectivo medicamento en el dispensario, el cual estará a cargo de una persona que fue capacitada. Claro que sí, la persona que va a estar al frente y la responsable del dispensario médico, ella estuvo en la jurisdicción sanitaria tomando el curso de 40 horas, ella les puede ampliar más un poquito sobre todos los detalles, porque estuvo preparándose y ya contamos con todos los requerimientos para poder abrirla. Rosa María López Pérez será la encargada del dispensario médico y quien atenderá de 8 de la mañana a 7 de la noche. Comentó sobre la capacitación que recibió. Para aprender lo que son los medicamentos controlados y los medicamentos para uso común, que es como gripa, dolores de estómago, dolores de cabeza, lo más usual, es lo que estamos ahorita atendiendo aquí. Pues sí, más o menos es como atención al público también y atención cómo se deben manejar los medicamentos, cómo se debe de tratar a un pacientito que venga a buscar un medicamento. El dispensario médico tuvo una inversión aproximada de 50 mil pesos y los medicamentos son genéricos y tienen a una persona que los provee, además de que también reciben donaciones. Al vento asistieron regidores del H. Ayuntamiento, personal del DIF municipal, invitados especiales y el licenciado Antonio Sacré Rangel, presidente municipal, quien dio el siguiente mensaje. La verdad, una vez más, aquí es donde se ven los resultados del trabajo que se hace. Y eso se llaman hechos, que se hacen las cosas y la gente viene a este lugar, se siente, se siente el ambiente, se siente la presencia, se siente la limpieza, se siente en este DIF que se está trabajando. No es fácil, en los tiempos que estamos, poder mantener tantas cosas que hay acá. Y fue así como se dio paso al tradicional corte de listón. Recuerda que el dispensario médico del DIF municipal ya está funcionando en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. Regresamos al estudio. Soy David Igareda y estás en Llegó.